Música Bueno, por lo menos debían de ser las seis y media, seis y cuarenta y cinco por ahí. Y yo me había dado cuenta que yo estaba en la cañada, metía en una cañada ahí arriba, no en el agua, dentro de una funda negra y después envuelta en un pedazo de sábana. Así fue que la encontramos. Porque alguien oyó decir que hay alguien, un niño llorando, entonces yo cogí para allá y en sí yo la oí. Y por eso fue que yo me atreví a entrar porque nadie quería. Entonces yo dije, no, yo voy a entrar porque ese es un niño y no vamos a dejarlo que se muera ahí. No, nosotros no, no sospechamos de nadie. Inclusive nosotros lo primero que hicimos fue darle parte a la policía y la policía vino. Nosotros, eso fue lo primero que hicimos y después ahora fuimos al hospital. Estamos esperando Arconani. ¿Ustedes llamaron Arconani? Sí, ya llamó el director del hospital. Llamó y ellos vienen y nosotros estamos esperando. Pero ahí para allá que sabemos ahora. Sí, ya le dimos leche, la bañamos, ha dormido mucho, muy tranquila. No ha llorado. Aparentemente está sana. Él no ha llorado en ningún momento. Nosotros ahora como institución la vamos a llevar al médico para ver su condición médica. Después de ahí vamos a hacer un trabajo social. Y si no aparece la madre de que a eso, entonces la llevamos a Santo Domingo a una institución de Conani para darle protección hasta tanto. Se investiga la situación de la madre. Si la madre, como no sabemos quién es, entonces lo que vamos a hacer es esperar a ver si ya la reclama. Si no la reclama, ya Conani tiene la potestad de saber qué se va a hacer en ese sentido. Bueno, ya eso es maltrato. Y es una bebé recién nacida, tú me entiendes. Ya eso se encargaría a la justicia. Nosotros como institución lo que estamos es el deber de protección ahora. Y de garantizarle todo su derecho, chequearle toda su analística, ver la condición de salud como tú hubieses dicho ya. Eso es lo que procede en el momento. No, nosotros estuvimos toda la semana, Santa, y todos los controles, y las mujeres que parieron, todas estaban satisfechas con su criatura, y las que están en el hospital ya salieron de alta la mayoría. O sea que ya no hay ningún caso. Esa criatura no nació en el hospital. Nosotros, por más que pudimos indagar y la misma criatura no nos luce que nació allá. Y lo que inmediatamente nos llegó la noticia del caso, nosotros, cuando se apersonaron a los hoyos, no. Nosotros tenemos que reportarlo con nadie, porque no es el primer caso. Ya tenemos experiencia de más casos, y todo sale muy bien. Nosotros tenemos una unidad de recién nacido donde va a estar muy protegida, con la alimentación adecuada, su temperatura adecuada, y allá se cuidan hasta que ahora mismo la pediatra se encarga de analizarla en todo su sentido, ¿ok? Y no le va a pasar, ni calor humano le falta, porque esa niña ya, bueno, esa es mi hija ya.